¿Qué tal amigos? Armando Galván una vez más en este cierre del año, en esta nochebuena, en este momento de reflexión, vale la pena valorar todos esos obstáculos que hemos brincado y justo ahora los que estamos pues en este proceso de la pensión nos da la oportunidad de reflexionar y en un momento dado de ajustar tuercas. Si nosotros sobrevivimos una pandemia, si nosotros nos adaptamos al desempleo, a que nos despidieron, de repente encontramos un autoempleo o nuestras familias nos están ayudando y nosotros caemos en el error de simular solamente por minimizar los riesgos, estamos entonces ante un severo problema porque los principales obstáculos los vencimos, pero el exceso de confianza va a ser que terminemos entonces una vejez con apuros económicos. Descansemos, convivamos con la familia, brindemos, vamos a comer esas delicias que en cada nochebuena nos preparan en el hogar, pero también estemos alertas, estemos anticipándonos, estemos, ya que estamos en familia platiquemos, digámosle la situación, expliquemos a detalle porque es cuando están todos, están los que vienen de Estados Unidos, están los futuros yernos y las futuras nueras también ahí en casa, que todo el mundo se entere que tú quieres una pensión digna, que tú quieres una pensión millonaria, que esa pensión te beneficie a ti, pero también beneficia a los demás, en el momento en que tú ya no eres una carga, es un gran beneficio para los demás, en el momento en que tú no eres una carga, te queda un dinero extra para que las próximas navidades corran por tu cuenta, pero además, y lo más importante, el que tú tengas una pensión digna, permite que logres hacer en el final de tu vida todavía una obra de arte con tu familia, los mantienes unidos, porque el dinero no es problema, caso contrario, si eres una carga para ellos, la división está por venir y no creo que eso es lo que tú quieras para todos ellos, entonces, te invito a la reflexión, a la charla, a la comunicación, a que te atrevas a pedir ayuda, a que te atrevas a pedir alianzas, para que tengas esa pensión millonaria que tanto mereces, muchas gracias. ¿Qué tal amigos? Les habla Armando Galván, una vez más, lo que tenemos que hacer para ganarnos la papa, el puro ridículo, ven cómo estoy vestido, yo espero que se vean en mis zapatos y no vayan a ser asesores, porque van a pasar por estas y cosas peores, ya, ahora sí vale bueno.